Bueno, muy buenas noches a todo el cuerpo diplomático de acá de la República Dominicana que asisten, pero también a los académicos, a los representantes de instituciones, centro de pensamiento que también han acogido de inmediato una invitación esta noche. En mi calidad de analista e investigadora de temas internacionales de esta Fundación Global de Democracia y Desarrollo, siempre será un placer el ver que lo que hacemos tiene la acogida que ustedes le brindan y que le ha brindado a la sociedad dominicana por más de 25 años. Al mismo tiempo queremos aprovechar para agradecer la presencia de aquellos directivos de nuestra Fundación Global de Democracia y Desarrollo y de la Iglobal en la persona del presidente doctor Leonel Fernández, quien preside y creó esta Fundación Global de Democracia y Desarrollo, por igual Marco Herrera, quien es el director de Funglode, nuestra querida doctora Josefina Pimentel, que es la rectora del Iglobal, nuestro Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales y que también es una importancia porque el instituto es lo que permite que la parte científica y académica se pueda materializar. Por igual queremos agradecer la representación de nosotros en España, la señora Inés Varga, que también sin su activismo constantemente, muchas actividades como esta no se pudieran hacer. Y dejo quizás como punto final de agradecimiento al propio doctor Heriberto Cairo, pero lo quiero hacer de una manera muy efusiva y pública porque a veces cuando las personas que nos dedicamos al área de la gestión y promulgación del conocimiento, si las instituciones también, no dimensionamos la trascendencia o el impacto en lo que nosotros hacemos. Y recientemente, en un encuentro también de muy alto nivel, en el mes de octubre en la ciudad de Madrid, en una entidad de mucho respeto, tuvimos un acercamiento con el señor Cairo y fue de mucho placer para nosotros que inmediatamente le mencionamos Funglode y también le hicimos mención de la persona a quien lo dirige, pues él lo que hizo fue halagar todo el trabajo que nosotros hemos hecho y de inmediato dijo que el honor sería de todo, todo completamente de él, el poder hacer sinergia y poder tener lazos de colaboración con nuestra institución. Y bueno, esta noche estamos aquí precisamente para eso. Así que un aplauso para él y muchísimas gracias por ese reconocimiento, por estar aquí de entrada y sobre todo por saber que lo que estamos haciendo tiene trascendencia. Yo creo que es bueno que traigamos a colación que muy bien se dice que los pueblos cuando no conocen su historia y tampoco su cultura son como los árboles que están pero no tienen raíces, no tienen cimiento. Cuando no se tienen raíces, entonces no se pueden plasmar las estrategias, los programas, los objetivos claros, tanto nacionales como comunes que permitan un verdadero crecimiento y un desarrollo de los estados. Y es por esto la importancia de la temática del día de hoy porque precisamente la geopolítica es el área de las relaciones internacionales que permite conocer cómo es que dependiendo del lugar geográfico y la ubicación de los estados se pueden delimitar y establecer la política exterior de esos estados. Y América Latina y el Caribe es muy bien conocido por todos, que es una región bastante compleja. Compleja porque aunque nos unen muchos lazos culturales y también muchos lazos históricos, somos muy diversos y diversos en distintos sectores, a nivel económico, social, sistema productivo, también a nivel político y eso quizás es lo que ha limitado tener ciertos planes de acción o resultados de los organismos regionales y subregionales que nos representan, como es la misma CELAC, MERCOSUR, UNASUR, es decir, se ha hecho un esfuerzo constante para lograr la llamada integración regional de América Latina y del Caribe. Y estamos en ese trayecto todavía, así que el estar aquí esta noche nos permite aún seguir aunando esfuerzo el diálogo para ver cómo esto se puede materializar. En América Latina cada vez más abierta al mundo, pero también cada vez con desafíos migratorios como lo que hemos visto también más complejo. Actualmente nosotros mismos con nuestro hermano país de Haití también se puede percibir. Y también a nivel político, en América Latina que quizás hace 15, hace más de una década atravesó por una ola de la izquierda y ahora vemos una ola hacia la derecha completamente o un panorama más pictoresco que ya le dejaré al señor Heriberto que nos haga alusión a esto de manera más detallada. Así que sin más, ya que ustedes tuvieron que esperar bastante, vamos a presentar al doctor Heriberto Cairo, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociológica y Catedrático en Ciencias Políticas y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue decano de hecho en el año 2010 y 2018. En la actualidad es coordinador del máster oficial en estudios contemporáneos de América Latina y director del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas. Ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y extranjeras. Forma parte del Consejo Editorial de Revistas Internacionales como Geopolitics y es director de la revista editada por la Universidad Complutense de Madrid que es denominada como Geopolítica, revista de estudios sobre espacio y poder. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la geografía política con especial énfasis en el estudio de la geopolítica de la guerra y la paz. Las identidades políticas e ideologías territoriales y las fronteras. Si me detengo a mencionar el sinnúmero de carpetas de publicaciones que tiene el doctor Cairo, quizás sumaría también bastante tiempo a la conferencia, pero queda decir que han sido más de 10 a 15 publicaciones de libros que ha tenido y revistas el doctor Cairo y que una de ellas que es precisamente en la temática de la noche de hoy que es Geopolítica Actual de América Latina y el Caribe, una visión radical y crítica se está poniendo a circular esta noche en la República Dominicana. Así que sin más, le dejo el espacio al doctor Heriberto Cairo para que nos ilustre sobre el tema. Muchísimas gracias a Funglode, a su presidente Leonel Fernández, a todo el personal que me ha acogido también en este país que para nosotros sigue siendo entrañable. Y nada, esperar que lo voy a intentar presumir. Me han pedido que entre 45 minutos, una hora, se haga conferencia y que luego tengamos tiempo para el debate después. Entonces, bueno, pues voy a intentar ceñirme a esto. Primero voy a explicar cuál es la perspectiva de geopolítica que desde la que desadorro el libro, que es esto de Radical y Crítica. Luego intentaré también ver por qué el conjunto espacial América Latina y el Caribe, y no América Central, América del Norte, Iberoamérica, América en su conjunto. Bueno, y luego, como sería imposible ni siquiera resumirlas, creo que son trescientas cuarenta y tantas páginas que tiene el libro, pues parte del estudio de la era geopolítica, que comienza prácticamente con la primera oleada de independencias en 1815. Entonces, bueno, veía, o en el libro se analizan las cuatro eras, los cuatro órdenes geopolíticos que se suceden desde entonces. Entonces, me voy a ahorrar toda la primera, la segunda, la tercera, y me voy a centrar, que creo yo que es lo que más puede interesar, en la era geopolítica actual que comienza en 1990, más o menos, las fechas saben, una pequeña acotación, saben que son siempre indicativas de momentos, es fechas a las que aludir para hacer, para situar temporalmente, no es que justo todo lo que ocurría antes de 1990 estuviera en el orden geopolítico de la Guerra Fría y lo que ocurre después esté en el orden geopolítico que yo denomino de la, bueno, yo y otros autores denominamos de la globalización militarizada. Es, evidentemente, hay transiciones, hay momentos y demás, pero, bueno, esta va a ser la lógica de la exposición. ¿Qué geopolítica? Bueno, una definición tradicional de geopolítica, en la que pueden estar acostumbrados cualquiera que haya tenido un contacto con relaciones, estudios de relaciones internacionales, estudios de geopolítica, pues habla de que estudian las relaciones geográficas externas de los estados y, más específicamente, los aspectos geográficos de esas relaciones exteriores y los problemas de los estados que afectan a todo el mundo. Esta es una definición de dos geógrafos políticos estadounidenses. Este y Moody, que hicieron en el 56. Como todas las anteriores, que se suceden desde que Friedrich Ratzel en Alemania, Halford McKinder en el Reino Unido de la Gran Bretaña, comienzan a desarrollar esta disciplina que es la geografía política en términos generales y, más estrictamente, la geopolítica cuando se refiere a las relaciones externas y, sobre todo, a la perspectiva global, es decir, de esa definición, lo importante que yo creo que estaríamos de acuerdo todos los que nos dedicamos a la geopolítica es que la geopolítica se ocupa de temas que afectan a todo el mundo. Es la globalidad, lo que ocurre en el planeta, en el sistema mundial, es el objeto. Pero esta definición, como antes, insisto, las de McKinder o Ratzel y demás, son definiciones deterministas por las que, al final, la geopolítica de los estados iba a depender o entendían los estudiosos que dependían dónde estuviera. Una localización geográfica absoluta, por ejemplo, con respecto al Ecuador, aquellas viejas ideas de Montesquieu y de otros que consideraban que los climas fríos eran los más propicios para la democracia y que los climas cálidos, como, en fin, la fisiología del ser humano, pues, no invitaba al trabajo, requerían de autoridad y mano dura para que la gente trabajara. Algo, evidentemente, que tiene que ver con una visión etnocéntrica de los europeos de la época con respecto al resto del mundo. Yo, lo que intento, y como yo, muchos autores de geopolítica en la actualidad, es hacer una geopolítica más cercana a las poblaciones, que tenga en cuenta elementos estructurales, económicos y políticos, y que también considere los discursos que construye la geopolítica. Entonces, pero no solo una geopolítica radical, que sería, por ejemplo, la que parte del análisis de sistemas mundo, le sonará, Immanuel Wallerstein, o Samir Amin, autores que, de algún modo, han sido capitales en esta perspectiva. Lo que intentan, o sea, lo que señalan es que vivimos en una formación social histórica que nace en el siglo XVI, gracias a la expansión de Europa, de Europa Oriental, al primer lugar del mundo, que es lo que conocemos como América, y obviamente el primer momento son las Antillas, y ahí, de ahí, se va a ir generalizando al resto del planeta. Y entonces entienden que esa formación social histórica la denominan una economía mundo capitalista. Economía mundo porque tiene un mercado global, pero tiene un sistema de estados múltiples. Es decir, en el Imperio Romano, o en el Imperio Chino, que eran también sistemas cerrados entre sí, el mercado coincidía con el poder político. No había una separación. En esta formación social sí existe, y además es absolutamente funcional para el funcionamiento del mercado. Parece una contradicción, ¿no? Que dice, no sería mejor que hubiera un solo estado, como por ejemplo los cosmopolitas como David Hale y tal, pues llegan a plantear, las grandes corporaciones no estarían muy contentas, porque entonces no podrían descentralizar, desterritorializar la producción industrial, que ya China, Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, Europa Occidental, y además los viejos zonas de producción industrial, pues han sido desplazados por, entre otros, China y Oriente, pero también Brasil y zonas en toda la periferia. Y bueno, la división centro-periferia, que es fundamental para entenderla. Esta sería una geopolítica que tiene en cuenta, entonces, las relaciones políticas y económicas. Y luego, ¿por qué crítica? Porque hay una serie de autores también, en este caso, Agnew, Gerard Toll, etcétera, etcétera, que lo que entienden es que la geopolítica es un discurso que construye el mapa geopolítico global. O sea, invierten, de algún modo, la cuestión. O sea, no es la naturaleza, la disposición física del planeta la que va a determinar la política exterior de los estados, como Napoleón y otros estadistas querían interpretar, sino que la geopolítica va a ser la que construye precisamente ese tipo de discursos. Simplemente tener en cuenta, distinguen aquí y amplían mucho el campo de la geopolítica, la geopolítica práctica que hace alusión a la labor de los diplomáticos y de los militares, los informes que hacen que el órgano permite espacializar el mundo en regiones con atributos. La geopolítica formal, que es normalmente a la que nos referimos y que hacemos los académicos, en los think tanks, etcétera, etcétera. Y lo que llaman la geopolítica popular, que es crecientemente importante, sobre todo en las sociedades democráticas, porque es en las sociedades democráticas, para los autócratas, se tiene la mala costumbre de consultar al pueblo cada cierto tiempo. Y entonces, el pueblo muchas veces, bueno, siempre va a actuar, o casi siempre, va a actuar por convicciones. Y entonces, son los imaginarios que se transmiten en los medios de comunicación, los imaginarios que se transmiten en las, digamos, en las formulaciones. Nadie va a leer, bueno, pocos. Ustedes, algunos intelectuales más, podrán leer, por ejemplo, mi libro, pero no, no es un bestseller como las novelas de espías y demás que puedan leer decenas, de miles de personas. Nadie va a leer la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos fuera de los militares que están basados en esto y de los políticos que, o los estudiosos de la política de la geopolítica que lo hacen. Y en cambio, todo el mundo va a leer las películas de James Bond, todo el mundo va a leer, va a escuchar o leer un periódico, un diario de difusión, va a escuchar los argumentos en un diario de televisión o de la, o lo de la radio y esa es la importancia de la, de la geopolítica popular. El, el, no la desprecien porque no sea de elevada altura, es como la, la, la música obviamente pues, la, la música de, de, más sofisticada es importante, pero la música popular, la bachata y demás y tal es lo que la gente va a estar escuchando mayoritariamente. Luego, el último punto de la perspectiva teórica, la cuestión de, que es un poco como está organizado el libro y como entiendo que se debe de organizar una geopolítica que se, que pretenda ser radical y crítica. Arrivée Ferre, cuando en uno de sus libros sobre la producción del espacio, el sociólogo francés, intenta mostrar los elementos que juegan en la producción del espacio. Entonces, dice que están relacionados de manera trialéctica, es decir, no dialéctica porque no son dos elementos solamente, sino tres. Habla de las prácticas espaciales, estructurantes, habla de la representación del espacio y habla de una cosa que, en francés, es espace de representación, se traduciría literalmente por espacios de representación, pero yo creo que no dice nada y en cambio contra geopolíticas sí es una alusión o una forma de denominarla mucho más clara. Las primeras tienen que ver con las prácticas espaciales, con la producción económica, la reproducción social, las, digamos, formas de relacionarse lugares y conjuntos espaciales específicos. Un poco, pues, verán a quién se exporta, de dónde se importa, dónde está centrada la producción en el mundo, etcétera, etcétera. la representación del espacio alude alude aluden al discurso, aluden los códigos, las misiones geopolíticas que hacen inteligibles las prácticas espaciales desde una perspectiva dominante. Y las controgeopolíticas que son actividades de diversa íngole que pretenden transformar las prácticas y las representaciones y que son fundamentales. Un querido amigo geopolítico también inglés, David Slater, decía con precisión, y yo creo que tenía toda la razón, que la alianza para el progreso de Kennedy es imposible de entender si no se tiene en cuenta la revolución cubana que se realiza pocos años antes. La revolución cubana sería un más contrageopolítica y la alianza para el progreso, la reacción dialéctica de los Estados Unidos a esa demanda, a esa forma de cuestionar la subalternidad de Cuba, en general de América Latina y la hegemonía de los Estados Unidos. Es decir, que y aquí me adelanto a alguna posible pregunta del final, la contrageopolítica, la resistencia, no es jamás inútil, aunque parezca que no llegamos a nada, aunque parezca que el dominante siempre va a salirse con la suya, que no hay forma de hacer, cambiar las cosas de base, como dice la canción, no lo percibimos, pero realmente cambia y ayuda a que el mundo vaya un poco mejor. Bueno, ¿qué conjunto espacial? ¿Por qué América Latina y el Caribe? ¿Por qué no América? Podríamos haber escogido otro, de hecho cuando la historiada encarga el libro, cuando hacemos el contrato, me dice, bueno, sobre América Latina, le digo, no, yo creo que es mejor sobre América Latina y el Caribe, dice, bueno, el Caribe, qué importancia, tiene, póngalo, si quiere, si no quiere, pues no, no lo ponga y demás y tal. Y, bueno, desde luego, América, no me, no me interesaba a ellos tampoco, porque tenían otro libro sobre América del Norte y entonces evidentemente se lo pisaría, Iberoamérica, Lusoamérica, Noamérica, son útiles si queremos analizar la comunidad cultural derivada de la colonización. Este mediodía me fascinó la idea que desconocía del intento de crear una federación antillana de antiguas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, que desde luego trabajaré y demás, pero, bueno, esa historia no hay, yo creo que evidentemente es importante el que Wilkester decía que el lenguaje es un elemento fundamental en las relaciones del ser humano y evidentemente no es lo mismo hablar en español que en inglés que en chino y la complicidad con la que digamos uno puede hablar con alguien que comparte el mismo idioma es muy difícil establecerlo con otro con otro o sea, no digo que no sea importante la herencia cultural y el de algún modo como decía antes Triana los árboles tienen que tener su raíz y hay que tenerla pero tampoco me interesaba pero hacer una geografía una geopolítica de Iberoamérica creo que estaría escogiendo un conjunto espacial que no es fundamental ahora mismo y luego podría haber sido por separado una de América Latina otra del del Caribe y demás ¿por qué escojo América Latina y el Caribe? pues porque independientemente de la geografía física la historia la composición étnica de sus poblaciones uno América Latina y el Caribe ocupan una posición estructural semejante en el sistema mundial independientemente de que hayan accedido en básicamente dos ondas diferentes la primera a principios del del siglo XIX en el momento de crecimiento del primer ciclo de Condratif es curioso que las independencias se producen siempre en momentos de crecimiento del sistema económico mundial y la segunda bueno pues en los en los 50 permítanme que el caso de Cuba de Puerto Rico y demás que no es ni una ni otra bueno yo creo que forman parte básicamente de la primera tampoco tendré en cuenta que en 1864 el gobierno entonces de la república dominicana decide pedirle a España que se haga cargo de nuevo del del país me parece anecdótico y no fundamental la independencia es muy anterior es una independencia compleja porque claro la la primera está asociada a la de Haití en el en el primer momento que es una independencia separada también se produce en esa primera oleada pero separada y con unos actores diferentes a los del resto de la América Hispana en el resto de la América Hispana son básicamente los los criollos los descendientes de europeos que habían nacido aquí y que sienten se sienten inferiores a los nacidos en la península simplemente por el hecho del nacimiento al otro lado del Atlántico pero claro nunca los la burocracia los burócratas de porbónicos nunca podían llegar a Madrid bueno en los primeros tiempos a Valladolid pero no podían llegar a España no podían salir del ámbito de la capitanía general o del o del virreinato entonces bueno ese es obviamente uno uno de los motivos importantes por los cuales desean separarse de España bueno es decir todo esto no me no me hacía no me impedía hacerlo pero sobre todo entiendo que es una autorrepresentación América Latina y el Caribe que desde 2010 está funcionando la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños agrupa a los 33 estados independientes de la región es la única y a pesar de no tener que también lo comentábamos al mediodía a pesar de no tener una institucionalización sólida es decir carece de de muchos sigue siendo básicamente una reunión de de presidentes y además si debería de desarrollar se acuerda presidente en en Santa Marta había toda una discusión sobre que sería mejor un asur ampliado o institucionalizar CELAC independientemente de la de la discusión yo creo que el CELAC en términos simbólicos es muy importante no sólo porque las reuniones ahora entre la Unión Europea y el conjunto sean con la CELAC sino porque yo creo que es el el primer momento fíjense que la una sur fue desmantelada en el giro conservador y CELAC sólo Bolsonaro se atrevió a retirarse y no se retiró digamos completamente de hecho resultó a Lula muy fácil el el volver a incorporarse y luego los 20 territorios no independientes la enorme mayoría caribeños fuera vamos incluso la 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 francesa se puede considerar que forma parte del gran caribe y realmente la otra posición eh eh que quedaría serían las Malvinas o las faltan que sí están definitivamente en el en el Atlántico sur pero tiene fuertes lazos con con los países de Zelaquí entonces bueno yo creo que entraban perfectamente en esto esto era lo que les indicaba que iba a hablar solamente de del último elemento del orden geopolítico de la globalización militarizada estas es hay varias clasificaciones de de órdenes geopolíticos George Modelsky tiene una clasificación muy basada en el poder militar de los diferentes estados Peter Taylor hace una clasificación basada más en análisis económico siguiendo los ciclos de Kondratiev y esta es una secuenciación que establece John Arnio y que en geopolítica crítica es bastante interesante no voy a describir todas porque entonces no tendríamos tiempo de más pero simplemente lo que caracteriza a esta secuenciación frente a otras es que en las otras siempre tiene que haber una potencia hegemónica no hay orden geopolítico sin que haya digamos un policía que guarde el orden aquí no porque que es lo lo John Arnio y los autores que trabajan en esta ley lo que intentan es adaptar la la idea de hegemonía de Antonio Gramsci a el escenario internacional entonces que es lo que dicen que puede haber una hegemonía con hegemón o una hegemonía simplemente en la cual todos los actores están de acuerdo en la en el juego al que van a jugar entonces entre 1815 y 1875 es evidente que es en la Gran Bretaña Reino Unido la potencia hegemónica entre 1945 y 1990 los Estados Unidos no tienen por más que 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 los sueños soviéticos de de cambiar el mundo y demás estaban estaban ahí no la potencia hegemónica auténtica eran los Estados Unidos pero entre 1875 y 1945 tenemos sobre todo el problema entre 1914 y 1945 o una de dos o decimos que es una transición muy larga las dos guerras serían una continuación de la otra y entonces estaríamos en esa o entendemos que el reparto la rivalidad interimperial todos los estados europeos y ya incluido Estados Unidos y los dominios de la Gran Bretaña están de acuerdo en el juego el juego es el reparto del resto del mundo de África de Oceanía del sudeste de Asia que quedaba por repartirse en determinadas condiciones y lo mismo ocurre es decir no habría hegemón lo que habría es digamos una lucha descarnada por la hegemónia pero sin acuerdo en las reglas y algo parecido viene ocurriendo desde 1990 durante unos años estaba bien aquello de el orden geopolítico post guerra fría o posterior a la guerra fría pero claro 32 años después pensar que seguimos en transición creo que no tiene mucho sentido y hay además datos para pensar en que quizás la transición quizás se vaya a cerrar pronto y estemos comenzando con personajes como Trump como Millet como otros estadistas a otro orden geopolítico ciertamente preocupante en sus características vamos entonces a ver también muy brevemente simplemente para para tener porque lo que quiero es terminar con un ejemplo además no sé si Triana había visto la el 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 powerpoint lo de los giros porque quería terminar precisamente con con eso que yo creo que les les permitirá entender la la el cómo analizo yo esto bueno las prácticas estructurantes en el en el orden geopolítico de la globalización militarizada en principio desde 1990 lo que estamos asistiendo es una profundización de la globalización los autores hablan de una segunda globalización que comienza en los años 70 de la mano de la crisis de Estados Unidos como regulador de el patrón muchas gracias la botella y así está y lo que está ocurriendo en los últimos años y que en América Latina y el Caribe está afectando o produciéndose ciertos retrasos es que la división internacional del trabajo sea fragmentado todavía más en eso que llaman cadenas globales de valor que permiten que un auto por ejemplo el forte mítico que es el primer auto de producción masiva se producía entero en una fábrica de Henry Ford con los trabajadores ocupándose de diversas tareas pero todo en el mismo espacio no me atrevo a decir en cuantos lugares se produce ahora un Ford pero no creo que bajen de los 150 lugares diferentes en los cuales se está haciendo y eso digamos los grandes corporaciones lo presentan como que es mucho más eficaz los sindicatos lo que indican es que es mucho más eficaz para controlar las peticiones de la mano de obra es decir cuando hay una reivindicación salarial en las fábricas del Forte se ponía en huelga toda la fábrica y no le quedaba más remedio que negociar pues ahora si se pone en huelga la fábrica de baterías de Singapur pues no hay problema la sustituimos por otra fábrica de baterías bueno da igual creo que entiendan perfectamente a lo que me refiero y en general los economistas lo que alertan es de una integración del conjunto de la región aquí sí que es muy importante entender que no es lo mismo luego lo lo veremos pero no es lo mismo la República Dominicana Perú que Centroamérica o que una situación mejor México o Brasil pero bueno también lo que ha ocurrido es que se han mantenido las instituciones de Bretton Woods pero con contenidos diferentes por ejemplo la Organización Mundial del Comercio ha mostrado una cierta autonomía de los países centrales con un importante papel de Brasil al principio acuérdense que eran aquellos acuerdos entre China la India y Brasil que explícitamente se proponía alterar cambiar la geografía comercial de la Organización Mundial del Comercio y en parte ha funcionado o sea es decir sobre todo en el caso chino pero también en el indio y en menor medida Brasil pues bueno han pasado a ocupar papeles importantes las formas constitucionales de gobernanza han sido pasando por la ONU pero también una ONU muy descafeinada en la cual numerosas acciones si antes todas las acciones las expediciones militares las operaciones en el exterior de los países europeos y de Estados Unidos se hacían dentro del marco de Naciones Unidas recuerden ni ni Irak ni Libia ni muchas otras de las acciones se hacen ya dentro del marco de Naciones Unidas sino otro y en América Latina y el Caribe ha continuado siendo la OEA la Organización de Estados Americanos la bueno forma política institucional de gobernanza mayor y la guerra contra el terror el narcotráfico en el mundo se plasma en la seguridad hemisférica en América Latina y el Caribe luego podemos ver algunos gráficos que muestran por ejemplo los los cambios es desde 1990 hasta 2020 entonces uno de los objetivos fundamentales en el orden geopolítico de la globalización militarizada es la apertura de mercados se entendía que la desconexión el cierre al menos hasta que Trump y otros estadistas comienzan a plantear otras cosas pero desde los 90 hasta hace 5 6 años y demás la política de apertura de mercados será la clave fundamental en el orden geopolítico entonces ciertamente lo que hay es un aumento en el comercio exterior en las exportaciones y las importaciones de de la de la región con solamente es un aumento continuado el pico la caída cuando la crisis del del 2008 porque retoma enseguida el el camino y luego bueno el 2020 ya son datos de temas es decir que hay un crecimiento importante también es cierto otro de los mitos que suele circular es que la vamos a las otras primero algo que es cierto es que se reducen las importaciones de los Estados Unidos en la región y que aumentan las de China es cierto sin duda las de China son las amarillas ven que están cercanas a cero en en 1990 y que están es el 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 20 perdón el 20% en en ya en el 2020 y es dado que las otras se mantienen más o menos estables es a costa de las importaciones de Estados Unidos pero siguen siendo mucho más importantes las de Estados Unidos es decir el mito de que China está colonizando América Latina y el Caribe es eso un mito es un una fórmula de crear un enemigo y además en las en las exportaciones las exportaciones también comienzan a bajar pero digamos aquí sí que las exportaciones a China no crecen tanto y de hecho las las exportaciones Estados Unidos se siguen manteniendo mucho y entonces este es el gráfico dice exportación de materias primas como porcentaje sobre el total de exportaciones por lo mejor de aumentar que era la teoría de los que China está recolonizando América Latina y el Caribe y creando una situación similar a la que a la posición que tenía el Reino Unido en el siglo XIX pues aquí está claro que no no hay hay se mantienen las las exportaciones de de materias primas pero incluso desde el principio desde 1990 lo que hay es una bajada del 70 al 50 lo cual es una bajada importante entonces que tenemos en términos económicos en el orden geopolítico de la globalización militarizada que América Latina y el Caribe han diversificado su comercio con especialmente con China pero bueno también con con la Unión Europea y depende algo menos de Estados Unidos pero sigue siendo los Estados Unidos digamos el mayor socio comercial las las representaciones del espacio las ideas fundamentales a lo largo de este periodo es que la globalización ya no es una alternativa que se pueda tomar o no es una estrategia necesaria o era una estrategia necesaria para asegurar el orden y el progreso y las áreas desconectadas aunque abogan por la desconexión albergan civilizaciones enemigas de Occidente acuérdense aquel mapa de Huntington que no voy a reproducir pero en el cual bueno pues la civilización musulmana parecía como y la civilización eslava como las mayores amenazas para Occidente pero también aumentan los riesgos para los estados cambio climático las migraciones masivas las pandemias globales en los últimos años y eso ha llevado a que la seguridad deba abordarse desde un punto de vista militar las migraciones luego han pasado a ser un objeto de de estudio de los militares en Europa en el máster que tenemos con el centro superior de estudios de la defensa el máster que forma a los aspirantes a entrar en el estado mayor una buena parte de los trabajos fin de máster de las tesinas finales de máster son sobre migraciones y sobre el control de las migraciones que tienen que hacer o entiende los militares que tienen que hacer el cambio climático también ha pasado a ser objeto de los militares y en general parece que las tareas que habitualmente estaban reservadas a la policía a las fuerzas policiales civiles pues han de abordarse cada vez más desde un punto de vista militar y América Latina y el Caribe sería en estos modelos una civilización cada vez más autónoma en el modelo de Huntington recuerden que formaba una civilización diferenciada pero que en el modelo de Barnett que me parece que es el más ajustado al orden geopolítico pues está está dividido es hay en este modelo lo habrán visto porque ya tiene ya tiene unos años pero aparece justo en 2003 cuando se están definiendo las lógicas del orden geopolítico y entonces básicamente la lógica es conexión es conexión los lugares que están conectados al sistema mundial América del Norte Europa Occidental pero también la Federación rusa China la India Japón Australia Nueva Zelanda y dentro de América del Sur Brasil Argentina Chile Uruguay y México esa sería la parte que entienden que está conectada y que no sé qué opinaría Barnett en la actualidad de si México debería de estar en la parte conectada o formar parte de lo que llama la brecha no integrada en un integrating gap que básicamente comprendería la región andina Centroamérica y el Caribe que pone o iguala a África el Asia central y el Asia medieval el Índico etcétera etcétera esta es una representación siempre en los diferentes órdenes había una geografía binaria por ejemplo en el primero en el orden geopolítico de 1815 a 1875 era entre civilizado y salvaje y la digamos la tarea era de los europeos era civilizar al resto del mundo por ejemplo durante la guerra fría bueno de países democráticos frente a países autoritarios comunistas esa geografía binaria y la actualidad estaría más relacionado con esta idea de conectado zonas conectadas con zonas desconectadas no voy a incidir más las contra geopolíticas pues tendríamos diversos movimientos sociales foros mundiales gobiernos progresistas que articulan una contra geopolítica diversa y prudal con diversos objetivos en América Latina y el Caribe yo creo que claramente la autonomía política y geopolítica de la región ese es el gran objetivo el objetivo inmediato conseguir una integración regional autónoma y el objetivo geopolítico a largo plazo superar la subordinación a los Estados Unidos y si quieren la en términos de representación simbólica pues esta idea del otro mundo es posible aquí queremos un mundo donde quepan muchos mundos de los zapatistas pues bueno es la que ha servido y para terminar quería creo que condensa todas las ideas de los giros políticos de los gobiernos y la geopolítica de América Latina y el Caribe en estos mapas se muestra lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años el primero es la situación en 1990 luego en en el 2000 en lo que fue el primer giro progresista luego el el giro conservador de mediados del 15 y lo que parecía ahora habría que quitar Argentina por lo menos pasaría al campo azul y no sé si si alguno más entrará pronto en en esa en esa lógica y demás pero bueno ciertamente yo creo que ha habido dos giros uno primer giro progresista la la pin tight que que decían los periodistas estadounidenses porque tampoco era una una ola roja completamente eran gobiernos progresistas pero digamos no eran gobiernos comunistas de extrema izquierda y luego si hay una onda muy marcada conservadora un giro conservador en el mercado y luego el otro la revitalización de lo que parecía que iba a ser el segundo giro progresista en la región al principio claro en los 90 lo que venimos es de la guerra fría entonces solamente encontramos dos el gobierno de Cuba el gobierno de Guyana y bueno creo que no recordar que incluía Panamá por por se me escapa Torrijos pero yo creo que era el momento de Torrijos todavía en cualquiera de los casos es una región absolutamente conservadora es cierto que en torno a la primera década 2010 y demás es impresionante iban sucediéndose los gobiernos progresistas en los diferentes países y bueno de esos gobiernos progresistas prácticamente a mediados del del 15 16 17 pues quedaba Bolivia Venezuela Bolivia que después sufrió el golpe y México si es cierto que se había incorporado con Andrés Manuel a esto ¿por qué se produce esto? yo en mi explicación recuerdo con con una colega colombiana una vez dice la explicación y dice nos deja usted deprimidos y tal y digo ¿por qué? y dice porque parece que no podemos hacer nada y es por eso decía al principio cuando empecé que no tomara o sea que no se pensara que la resistencia el intento de luchar por una sociedad más democrática más justa socialmente y demás y tal es algo inútil lo que pasa es que las razones que explican los giros hacia un campo u otro los que hemos visto y los que veremos yo sinceramente creo que no se debe a la debilidad de los partidos no es no es una política patológica de de los latinoamericanos y de los gobernantes latinoamericanos y caribeños aquello que decía Ruckier más por no hablar de Kissinger que prácticamente consideraba que era había una patología autoritaria en aquellos papeles de de Santa Fe y demás yo creo que el problema es estructural y es la capacidad de agencia política está limitada por lo que algunos autores denominan la política del fracaso que deriva de la situación estructural de estos países en el sistema mundo que es la política del fracaso es la dificultad no imposibilidad pero sin gran dificultad de conseguir algo similar a los estados del bienestar en Europa o en Estados Unidos donde hay alternancia de partidos unos más conservadores otros más progresistas pero no se cuestiona en ningún o no se cuestionaba hasta que la extrema derecha está comenzando a cuestionar algunas de estas cuestiones pero no se cuestionaba la bueno que la educación fuera gratuita que la sanidad fuera gratuita y demás y eso permitía que los gobiernos fueran estables permitía que no hubiera grandes transformaciones la india que es según según su propia propaganda la democracia mayor y más continua existente mayor existente en el planeta y más continua entre las democracias de me da igual que lo llaman tercer mundo periferia países menos desarrollados lo que quieran bueno después de cada elección el precio de los diputados se conoce y la el partido del progreso los los diferentes partidos componían en buena medida sus mayorías a partir de cambios digamoslo de manera la manera más políticamente correcta que puedan ser cambios inducidos o animados por otro partido de diputados de un lado o de otro y el fenómeno de los golpes de estado que obviamente también podemos ocurrir en mi país el último intento fue a principios de los de los 80 bien es cierto que veníamos de una situación de dictadura y bien es cierto también que en aquel momento dudaría en calificar a España como un país definitivamente perteneciente al centro pero pero bueno los golpes de estado es algo que se produce con mayor facilidad en las regiones de la de la periferia y cuanto más pobres y abandonadas se produce más llegando incluso a bueno pues momentos en los cuales hay estas divisiones entre países centrales donde predominan relaciones que combinan salarios relativamente altos tecnología moderna tipo de producción diversificada periferia salarios bajos tecnologías más rudimentarias tipo de producción simple o áreas donde se mezclan ambas es mucho más complejo creo que hablar simplemente de centros periferial y semiperiferias es algo que ya no nos podemos permitir en América Latina y en el Caribe hay diferentes tipos de semiperiferia y hay diferentes tipos de periferia no puede ser igual la la república dominicana que digamos que Perú que Chile que Honduras que El Salvador que Haití que Cuba entonces bueno siguiendo un poco la la lógica de unos de unos colegas franceses Mario François y sus colegas Jacques Levy y Boris Claude de Tallé que profundizan en la distinción yo creo que es bueno que distinguiéramos entre semiperiferias integradas que son semiperiferias que operan perfectamente en consonancia con las potencias recetas en el caso de México con respecto a Estados Unidos pero también son semiperiferias la mayor parte de los territorios no independientes del Caribe Puerto Rico sería una semiperiferia asociada evidentemente integrada con los Estados Unidos los departamentos franceses de ultramar serían semiperiferias y algunos de los otros casos y hay que diferenciarlos de semiperiferias autónomas básicamente era el caso de Brasil y Argentina pero también Uruguay durante bastante tiempo ciertamente encajaba bien todo cuando digamos los el gobierno de Alberto Fernández el gobierno de Lula estaba al frente el frente amplio gobernaba en Uruguay pero incluso durante el gobierno de Bolsonaro Brasil mostró una política exterior que no era directamente subordinada a los intereses de los Estados Unidos yo creo que sigue siendo habría que ver el caso de Millet si hace lo cual me parece que no que me va a romper el esquema pero bueno para eso están los esquemas y luego creo que hay que distinguir con los colegas franceses tres tipos de periferia una periferia normal que es digamos las periferias explotadas Dominicana Bolivia Perú Colombia y demás y diferenciarla de dos tipos de periferias que bueno yo creo que serán claramente en la región las periferias semiaisladas es decir las que solamente cuentan con sus propios recursos por diversos mecanismos de 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 boicot de aislamiento y demás Cuba es la la más histórica pero bueno Venezuela y Nicaragua serían también ejemplos de de esa de ese tipo de periferia y luego un caso clarísimo en en el caso de Haití de periferia abandonada serán las las periferias en las cuales digamos no hay ni siquiera ya intentos de de asistencia internacional que además cuando lo hubo la la también lo comentado con con varios de de ustedes fue absolutamente inútil porque la solución militar no es una solución para el país vecino es la solución para el país vecino desde luego tiene que pasar por bueno por volver a reconstruir como hablábamos de esta manera de volver a reconstruir el aparato productivo por permitir que los gobiernos no no se hacen respetar sobre la base del miedo sobre la base de una imposición por la fuerza se hacen respetar porque permiten asegurar el el orden la alimentación el crecimiento etcétera etcétera y bueno en esos momentos hay había tres un triángulo al norte de de Centroamérica a Guatemala Honduras El Salvador que decía que bueno que podían caer en esa en una situación similar creo que El Salvador está lejos espero que Guatemala esté lejos con con el nuevo gobierno y bueno el caso de Honduras es más complejo pero bueno creo que desde luego no son ninguno de los tres era un caso tan nítido como el de Haití y y nada en cualquiera de los casos repetir lo que repetía al principio y lo que y lo que vuelvo a decir ahora esto se puede cambiar esto no es la las realidades geopolíticas no son como creían los los geógrafos franceses de principios del siglo XX que decía no las realidades geográficas son las más estables es mentira es absolutamente falso las realidades geográficas y las geopolíticas más están en continuo cambio y esto sin que se produzca sin la necesidad de producir de que se tenga que producir un cambio una revolución mundial puede cambiar puede mejorar pueden algunas de las de las semiperiferias pasar hacia el centro como China ya lo lo ha sido lo ha logrado como lo hizo Estados Unidos Estados Unidos en 1840 45 no se diferenciaba mucho de México o de la República Dominicana lo único que hablaban cosas diferentes pero producían lo mismo para el mercado europeo y adquirían las manufacturas que les enviaban de ahí fue todo el proceso que digamos el catalizador fue la guerra civil que permitió bueno iniciar un camino que les llevó a constituirse en una potencia central que fue una colonia y una colonia subordinada como cualquier otro entonces esa es la la idea fundamental que espero que a diferencia de la colombiana se lo haya logrado transmitir y que no tengan una depresión completa de decir bueno y que hacemos entonces y demás pues hacen muchas cosas si el presidente estoy seguro que va a hacer lo más al menos en este país muchas gracias en este momento se previene es que el doctor leonel fernández que nuestro presidente de la fundación suba al escenario y vamos a enriquecer la temática de la noche de hoy con un diálogo un breve diálogo que tendrá entre ellos dos y que luego también se abrirá a que ustedes puedan tener alguna interacción y alguna pregunta también para el expositor del doctor se quedaba muchas felicidades y gracias por esa radiografía y sobre todo por pelear el tener el caribe dentro del estudio de la geopolítica que bastante nos cuesta ser estudiado así que bueno decía que antes de iniciar con las preguntas del público doctor quisiéramos que usted nos diera un poco una apreciación sobre precisamente la presentación plateada y lo que incluye el libro y así generar un diálogo entre ambos de ustedes y luego el público muy bien gracias Triana bueno muy buenas noches a todos creo que nos sentimos privilegiados de haber contado esta noche con la presencia del profesor Heriberto Cairo profesor de la Universidad Complutense de Madrid y tener aquí un profesor de la Universidad Complutense de Madrid en la República Dominicana compartiendo con nosotros tantos conocimientos pues obviamente es un privilegio y creo que en realidad esta presentación que ha hecho el profesor Cairo que es una síntesis de su libro Geopolítica de América Latina y el Caribe nos ayuda un poco a entender el mundo y nos invita a organizar el pensamiento porque en efecto lo que nos ha presentado es cómo reflexionar acerca del mundo a partir de un conjunto de conceptos y ideas así que lo básico es esto entender el mundo repensar el mundo como ocurre actualmente pero quisiera profesor porque en realidad yo cuando conversamos en Madrid aunque nos habíamos conocido ya en Bogotá en el encuentro del grupo Puebla cuando nos encontramos en Madrid y conocí allá de su libro lo que pensé fue cómo podemos organizar aquí en el Instituto Global un curso que puede ser diplomado para empezar y luego hasta una maestría o sea tener especialistas en el área de geopolítica aquí en la República Dominicana entonces este libro no es un libro para leer es un libro para estudiar es un libro para subrayar y releer y dominar los conceptos hasta que tengamos entonces una clave de interpretación de lo que ocurre en el mundo usted empieza su libro haciendo una reflexión de la geopolítica como disciplina y de alguna forma lo ha hecho esta noche la geopolítica en algún momento estuvo muy desprestigiada como disciplina cayó en total desprestigio porque fue utilizada por los alemanes la teoría de las fronteras móviles de Ratzel de alguna manera es un concepto del Tercer Reich pero hoy día la geopolítica está de moda como disciplina y entonces quisiera saber cómo es que de esa situación de desprestigio como corriente de pensamiento hoy día la geopolítica goza de esta nueva forma de aceptación en el mundo del conocimiento y por supuesto en el caso suyo usted adopta un modelo de geopolítica crítica lo que significa que hay una geopolítica que no es crítica y por consiguiente cómo podemos entender la geopolítica como disciplina en el momento actual sí quizás sería para empezar este diálogo y luego por supuesto tendrán ustedes la palabra también muy bien sí sí gran pregunta no le agradezco la el elogio y la cuestión algunas de las historias de de la geopolítica pues efectivamente consideran que después de 1947 se quiere finales de los de los 40 después del del suicidio de Haushofer antes de ser juzgado en en el tribunal de Nuremberg y de la eliminación de los cursos de geografía política incluso de geografía en muchas de las universidades estadounidenses de primera línea hasta los años 70 no va a haber una recuperación al revés se pueden contar creo que con quizá necesitaría los dedos de las dos manos pero me sobra alguno para enumerar los autores que entre finales de los 40 y los 70 escriben algo que se titule geopolítica o geografía política lleve esas palabras en su título y que ocurre en los 70 en los 70 ocurre un monólogo lo que hablábamos antes comienza la crisis de Estados Unidos una crisis con vertiente económica pero también política y digamos hay una recuperación de la disciplina de la geopolítica que tiene dos caras radicalmente diferenciadas hay una recuperación conservadora de manos del estadista que acaba de fallecer hace pocos meses de Henry Kissinger que digamos bueno recuerden todos que fue decisivo en la la reorientación de la política exterior estadounidense hacia China la aproximación a China sobre una premisa que era el realismo político que está muy emparentado con la geopolítica es decir de lo que se trataba no les hacía ninguna gracia ni a él ni al presidente Nixon y demás y tal el régimen maoísta pero lo que entendían era que si se actuaban de cuña entre China y la Unión Soviética pues debilitaban al enemigo ese es un razonamiento digamos geopolítico absolutamente tradicional y del realismo político más absoluto entonces digamos que a partir de ahí además bueno pues Kissinger venía de era un emigrante de Europa central y entonces bueno pues para él digamos también la palabra no tenía todas las connotaciones negativas que podía tener para otros autores entonces se comienzan a suceder no muchos pero si se crean algunos institutos en Francia el instituto francés de geopolítica comienza a haber algunas recuperaciones y más y esa bueno es la recuperación conservadora pero a la vez y de la mano esta de la de la crisis de Estados Unidos y de la mano de quizás de la mayor presencia de cientistas sociales con orientación marxista neomarxista en las universidades anglosajonas pues también comienza un intento de recuperar la disciplina pero sobre una base digamos progresista en este sentido hay trabajos pues absolutamente excepcionales como por ejemplo las las expediciones geográficas de de Chicago denunciando el el racismo en en Estados Unidos todos los los trabajos de en torno a revistas como Antipode en el mundo anglosajón o Herodote en Francia en Herodote Lacoste por ejemplo publica creo que es en el primer o segundo número de la de la revista en los años setenta un documento que sigue siendo estremecedor que es donde relata los bombardeos donde describe los bombardeos en el río rojo por parte de la fuerza aérea estadounidense bombardeos que digamos cuyo objetivo es fundamentalmente el destruir las los diques de contención que impedían las inundaciones masivas que se producen periódicamente entonces bueno hay toda una recuperación del pensamiento geográfico político geopolítico expresamente que bueno va a ir va a continuar y por un lado estarán digamos las las escuelas que he mencionado más esta otra de la de la geopolítica crítica entendía como discurso y bueno muchas otras y en la actualidad conviven ambas el 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 hace poco tuvimos en Belgrado una una reunión con con geopolíticos de de Rusia de Serbia de Hungría que bueno son geopolíticos de los más tradicional es muy curioso donde digamos eran había una unas connotaciones y una orientación de izquierda y ahora mismo un enfrentamiento incluso con 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 los Estados Unidos y demás se cultive una geopolítica de corte más conservadora que piense que efectivamente la localización la que determina la política exterior uno uno observa en el ámbito académico lo que son como los franceses quienes más promueven la idea de la geopolítica que hablaba Dave Lacoste y en efecto parece que hay una corriente francesa de geopolítica no tanto así en el mundo anglosajón usted citaba Kissinger pero Kissinger nunca reivindicó la geopolítica incluso su gran texto de referencia se llama diplomacia él lo ve más como diplomacia y la realpolitik a la que practica lo hace con sentido muy práctico como relación entre estados por tanto uno nota que en el mundo académico norteamericano todavía no ha cobrado fuerza el concepto de geopolítica como disciplina habla más de relaciones internacionales ahora hablan de global affairs asuntos globales incluso maestría sobre global affairs pero no geopolítica en España cómo anda la disciplina además de la Universidad Católica Complutense de Madrid quiénes más están en geopolítica en España bueno yo creo que efectivamente nosotros somos un grupo pequeño pero bueno relativamente activo especialmente en temas de fronteras yo creo que hemos trabajado bastante y ahora también desde hace unos años por ejemplo en las perspectivas territoriales de la paz en Colombia y demás bueno yo creo que ahí hemos hecho alguna aportación importante luego en Cataluña y otro otros núcleos diría tenemos una universidad de Girona Joan Nové también tiene ha escrito algún algún texto de sobre nacionalismo y territorio y sobre geografía política en Ferinós en Valencia en Santiago Compostela también hay un pequeño grupo que bueno trabaja de la mano de ordenación del territorio pero también temas de fronteras creo que no es tan potente la geografía política como puede serlo en Francia o como puede serlo en Inglaterra o en la misma banda pero bueno se va desarrollando y luego fuera de Europa el país más impresionante en temas de desarrollo de la geopolítica es Brasil antes de la pandemia me invitaron a participar en el tercer congreso de geopolítica y claro estamos hablando de trescientas cuatrocientas personas presentando ponencias sobre geografía política geopolítica y demás maestrías hay varias es digamos yo creo que ahora mismo dentro del conjunto de países de América Latina y el Caribe donde está más consolidada y desarrollada por eso una última intervención antes de darle la palabra a los integrantes de la audiencia pero fue algo que me llama mucho la atención que aparece aquí en su texto y me permito leerlo para que poder compartir con los demás este bajo un cuadro titulado América Latina y su identidad se dice lo siguiente América Latina como región y su correspondiente identidad latinoamericana es un mito territorial mito entre comillas en el sentido de que es construida lo cual no significa que no exista sino que su expresión es más problemática de lo que pareciera a primera vista y que alude a una región que podría denominarse de muchas otras maneras no necesariamente América Latina numerosos estudiosos plantean que el origen de la expresión América Latina está vinculado a la geoestrategia imperialista de rivalidad de Napoleón III frente al mundo anglosajón y aunque Arturo Ardado establece con bastante convicción que fue el diplomático nacido en Bogotá José María Torres Caicedo el primero en usar la expresión América Latina en 1857 ha quedado establecido que los escritos de un intelectual francés seguidor de Jean Michelet llamado Michel Sevalier sólo el origen de la expresión consideraba que Europa tenía un doble origen un origen latino y un origen teutón que se había extendido a América existiendo una América latina o sea una América latina al sur y otra anglosajona al norte pero no es lo más importante el origen del término sino cuándo y cómo fue adoptado y su significado y si no respondía al deseo de Francia de definir una parte del continente al sur también es cierto que ofrece un espacio autónomo para los pueblos no anglosajones de la región en este sentido el discurso latinoamericanista se fue adoptando por algunas élites latinoamericanas con el resto de enfrentarse al intento de dominio angloamericano por ello implícitamente tiene un carácter reivindicativo en reposición al discurso americanista ejemplificado en la doctrina de los americanos lo interesante es esto la identidad nuestra fue construida como consecuencia de la estrategia imperial rival de Napoleón III es decir América Latina no es una expresión que propiamente nace de nosotros sino fue creada por los franceses por una digamos este conflicto por una situación de conflictividad con el mundo anglosajón al final usted dice Martí reivindica con nuestra América José Martí nunca habló de América Latina sino nuestra América y José Carlos Mariate y Víctor Raúl de la Torre reivindicaron el concepto de Indoamérica o sea que la región tiene nombres distintos o de esas distintas lógicas y lo mismo ocurre con el Caribe que en principio fue Indias Occidentales luego las Antillas y hoy son el Caribe entonces yo pienso que en el tema de la denominación hay un tema de identidad ¿quiénes somos? exactamente ¿qué somos? y lo que usted plantea siempre es que no puede hablarse de América Latina como una unidad homogénea que no existe sino que ni siquiera es una unidad territorial porque nos dividimos en la región caribeña y el Caribe a su vez se subdivide el Caribe anglófono el Caribe francófono el Caribe neerlandés el propio Caribe y luego tenemos Centroamérica y dentro de Centroamérica el Triángulo del Norte y luego tenemos el Pacto Andino y tenemos UNASUR y en fin hay una diversidad dentro de esa unidad que creíamos homogénea que es América Latina pero no lo es ni demográficamente ni sociocultural ni en términos lingüísticos ni nada y sin embargo tenemos que actuar como región por eso surge el AC para tener una sola voz frente al mundo globalizado o al sistema mundo tomando a mano como usted dice quería solamente puntualizar eso si quiere hacer algún comentario para entonces pasar la palabra al público bueno ha entendido perfectamente la la lógica que quería expresar usted piensa que en España cuando eh allá en finales de los de los setenta principios de los ochenta cuando realizó estudios y luego bueno pues voy empezando la la carrera académica y demás emplear el término América Latina eh bueno era una expresión militante porque siempre digamos los rectores rectores ahora todavía muchos militares bueno querrás decir Iberoamérica digo no quiero decir lo que ellos quieren decir al utilizar América Latina si no quieren utilizar Iberoamérica será por algo eh prefieren utilizar otra expresión expresión y en la época franquista era hispanoamérica hispanoamérica efectivamente que es era mucho más 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 concreta y más vinculante con con aquello eh yo lo que sí quiero subrayar y por eso está bien todos los los que ha citado Martí etcétera etcétera desde Bilbao hasta además todos los eh intelectuales eh eh disidentes eh los los que digamos hacen contra geopolítica insisten siempre en dos cosas primero eh la necesidad de unidad de la región es es que no encuentran no hay ninguno que pretenda no sé oponer a América del Sur frente a a Centroamérica además no todos es eh abogan por la unidad de de la de la región en la que yo creo que implícitamente incluyen al 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 Caribe eh denominándola como sea nuestra América Indoamérica etcétera etcétera y y luego esa unidad es eh digamos la única eh palanca la única fórmula que eh puede permitir a a los pueblos eh de América Latina y el Caribe tener autonomía primero con respecto a a Europa que es el la la lucha del del siglo XIX eh bueno aquí en en el Caribe anglófono eh francófono es más del siglo XX pero en el otro es del del siglo XIX y luego desde mediados del XIX pues con respecto a los Estados Unidos ¿no? es ahí y de verdad eso es algo que que impresiona porque bueno son autores de de diversas épocas de diversos momentos con diversas orientaciones unos son más liberales hasta Mariategui que es decididamente eh socialista y demás pero digamos esa constante eh aparece por eso yo creo que además eh cuando subrayo la la autorrepresentación CELAC que hay que respetar es es porque creo que es por primera vez el hay un mapa sobre los resultados del congreso anfitriónico y es es triste solamente o sea primero los los invitados que no van después los bueno los países que no son invitados Haití no es invitado y por lo tanto la república dominicana que en aquel momento está incorporada y demás nunca fueron invitados y pero luego es los que no van y los que no cumplen lo lo acordado al final solamente la gran Colombia es la la que cumple con todo entonces yo creo que eh si hay eh una diferencia entre principios del 19 principios del del 21 no es que la unidad eh bueno aunque sea débil y sin una institucionalización fuerte se ha conseguido bueno vamos a ver lo que se animan ahora ¿no? para intervenir eh empezamos con Santiago este buenas noches profesor eh le oí decir que cuando usted sometió su libro a a la editora le señalaron que el Caribe que por qué que importancia tenía sería interesante que usted hiciera llegar a esa editora el libro de un expresidente de la república el profesor Juan Bush donde él analiza de Cristóbal Colón a Fidel Castro el Caribe frontera imperial ahí ellos se darán cuenta de la importancia del Caribe porque por acá fue que todo comenzó muchas gracias buenas noches bueno yo soy José Rafael Almonte director de la escuela de ciencias políticas de la universidad autónoma de Santo Domingo primero felicitar como siempre Fulode nos trae la oportunidad de poner en contacto la última tendencia del análisis portológico sociológico y global y esta actividad se enmarca en esa dirección yo voy a usar como para mi pregunta como introducción el comentario que hizo el presidente Fernández en relación al tema de la crisis que en un momento específico del desarrollo del conocimiento de la ciencia política tuvo la eopolítica y para explicar para preguntar lo siguiente ¿cómo queda el derecho internacional tanto global o general como americano frente al auge de la geopolítica es decir a la geopolítica militarizada pensada a partir del uso del poder por conseguir la influencia sobre los recursos naturales y los bienes materiales o la economía de los países desaparece entra en crisis el derecho internacional público el marco de relaciones jurídicas entre los estados será la fuerza la capacidad militar y económica de una potencia hegemón sobre el resto o los principios surgidos de la segunda guerra mundial en el marco de los principios que sustentan el sistema de naciones unidas el derecho de los estados la libertad la igualdad el principio de igualdad sobre los estados será viable en este contexto o es viable en el marco de este contexto de la geopolítica como referente básica de las relaciones entre los estados gracias creo que en esa misma línea o detrás hay otra pregunta para que podamos hablar del bloque el señor de centro camisa blanca si buenas noches te quiero saludar y felicitar al igual que lo hizo el colega que me antecedió la palabra esta ponencia felicitar al profesor por ella también mi pregunta es yo tengo dos preguntas pero voy a hacer una por economía el tiempo con las demás personas por respeto a las demás personas hace poco profesor hubo la última cumbre de la CELAP y con los países del Caribe la unión económica europea ante esa cumbre presentó una propuesta que fue la propuesta global Gateway le llamó Gateway de una inversión para América Latina de unos 48 mil millones de euros para ayudar al desarrollo de América Latina yo lo digo entre comillas esta propuesta que está fundamentada en la investigación en la explotación y la transición de minerales que también hacen la transición de combustibles fósiles a energías renovables mi pregunta es esta propuesta que fue preparada en Europa sin participación de América Latina y por ende América Latina simplemente no la conoció simplemente tomó anotación no es una propuesta de neocolonización de América Latina en la extracción de sus recursos minerales su micrófono está encendido de hecho su micrófono está encendido lo que puede proceder es de manera consecutiva responder una detrás de la audiencia me alegra mucho el recuerdo de Juan Bosch yo creo que fue un líder y un maestro para no solo para los dominicanos sino para los latinoamericanos caribeños en general y yo creo que para cualquier persona progresista con digamos un mínimo de honestidad y demás que yo creo que es la una de las claves la cuestión de la crisis de la geopolítica donde queda el derecho internacional es es evidente que los quienes son o cuáles son los gobiernos responsables de la del cuestionamiento y yo diría que de no el la desaparición pero sí desde luego el la fuerte limitación de el sistema de derecho internacional asociado a las naciones unidas y que bueno durante todo el periodo de la guerra fría sirvió para que hubiese unas reglas en cuanto a a las a los conflictos bélicos en cuanto a a las relaciones entre estados y demás es curioso que bueno pues quizás los los herederos de los países que en la guerra fría más se quejaban de las limitaciones que imponía el derecho de naciones unidas digo bueno China o la federación rusa como como países herederos de la unión soviet y a la república popular china y demás sean ahora los defensores de ese sistema de derechos y que sean los think tanks pues próximos a a los líderes especialmente anglosajones gobernantes ingleses no sé qué le pasa pero bueno y los que los que han ido cuestionando el no no parece que sí pero estás viendo un antecedentes vale digo son los los que han ido cuestionando ese ese sistema el recuerdo el trabajo de de Henry cooper no sobre la 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 política digamos el el que veía el el imperialismo el neoimperialismo como algo deseable como algo que podía hacer y como de repente algo que es impensable que está excluido del sistema de naciones unidas como es el ataque preventivo a otro a otro estado se desarrolló contra irak simplemente por la presunción que luego se demostró que era falsa por la cual ninguno de los de los cuatro bueno era un trío en las azores con el con el presidente de portugal entonces de anfitrión los tres mintieron Blair Bush y el español José María Aznar presidentes ninguno no ha habido ningún intento de que sean juzgados por ninguna corte Bush sería imposible porque Estados Unidos no no reconoce en la jurisdicción del tribunal penal internacional pero bueno los otros podrían haberlo sido y son los por eso me refería que el desmontaje de del derecho internacional al menos asociado al sistema de Naciones Unidas ha venido por una parte no ha venido precisamente de los países del tercer mundo a la periferia etc etc y bueno pues es cierto que lo que se sucede o se cambian por otros principios jurídicos el derecho a la intervención humanitaria se ha consolidado como como un derecho que se arroga los normalmente los gobiernos occidentales etc etc hay cada orden geopolítico yo creo que va vinculado a reglas diferentes y las las reglas de de este orden geopolítico de la globalización militarizada son diferentes a las de el anterior de la guerra fría y luego la cuestión de hace de las ayudas para las transiciones y de las energías renovables hace poco un colega del departamento ha publicado junto con autores de diversos países un libro yo creo que muy interesante muy valioso sobre el imperialismo verde es decir sobre como las inversiones para digamos la construcción de aerogeneradores de placas solares y demás todo como objeto de crear energías renovables y fomentar el uso del hidrógeno verde como alternativa a los combustibles fósiles pues está teniendo un impacto terrible en los países de la periferia y un uso ilegítimo de algún modo porque no responde a los intereses de 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 los pueblos y de los estados donde se establece y bueno pues es cierto comparto con 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 usted la idea de de que es un nuevo modo de de imperialismo yo creo que si si es cierto y yo no soy negacionista ni mucho menos si es cierto que está habiendo un cambio climático pues bueno el cambio climático tendremos que asumir todos las las consecuencias de por qué se ha producido y obviamente los países del norte tienen tienen una una claramente una culpa digamos mayor y y bueno pues lo que no puede ocurrir es pues con las las fábricas de productos químicos no que no las queremos en en europa y se llevan a a la india marruecos a a a donde sea me da igual y y lo mismo no que los los ecologistas europeos estén muy preocupados porque los aerogeneradores provocan la mortandad de determinadas aves que que habitan cerca de de los lugares donde ponen los aerogeneradores pero callan si los aerogeneradores están en Argentina o en o en otros lados entonces totalmente de acuerdo sí perdón por favor para hacer la pregunta sí buenas noches mi nombre es Cesarina Aguas Vivas docente entonces yo quería hacer una cronología histórica para entrar en la en el aspecto geopolítico sobre lo que es las ideas y el nuevo orden mundial entonces tenemos en República Dominicana históricamente el presidente más joven fue Alejandro Wals y y luego Leonel Fernández dentro de la geopolítica tenemos que en la época de la guerra fría luego la caída del muro de Berlín el mundo se vislumbraba bipolar porque habían solamente dos potencias Estados Unidos y la Unión Soviética que luego pasó a ser la comunidad de estados independientes entonces se plantea en la actualidad que dada esa hegemonía estamos gravitando en un mundo multilateral entonces se ha planteado que quizás deberíamos devolver a la bipolaridad al mundo bipolar en el orden geopolítico entonces que usted considera que internacionalmente hay un auge multipolar o usted considera que deberíamos devolver a la bipolaridad gracias gracias presidente por la oportunidad esto es aquello tan creo que era una una película alemana estoy intentando Goodbye Lenin adiós si era Goodbye Lenin en la que se recuerdan los los que la vieron era un ama de casa en la antigua alemania oriental y entonces su familia bueno sus hijos ha tenido un accidente entonces deciden intentar que recrear la 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 alemania que conocía pues para intentar preservar su salud creyendo que que era una militante comunista absolutamente convencida y que la iba a afectar mucho aquello bueno yo creo que los cañoran la bipolaridad es un poco enfermos o están enfermos del mismo campo porque si es cierto es mucho más claro y más nítido todo en España éramos felices luchando contra Franco perdón la la expresión pero claro nos unía a todos todos estábamos de acuerdo en que el dictador me imagino que aquí en la época de Trujillo pues ocurriría algo parecido siempre siempre hay cuando hay un enemigo absoluto digamos que se logran conjuntar todas las fuerzas y demás pero bueno el mundo desde luego no no creo que fuera especialmente afiliado ahora están los que abogan efectivamente por mantener la multipolaridad dice no no es que la multipolaridad es mucho mejor porque nos es como más democrática hay más poderes más potencias más presencia y cada uno se pregunta es más democrática pero es más segura la digamos una de las se acuerdan cuando desaparece la Unión Soviética una de las pocas cosas que hizo bien el primer líder no Gorbachev sino Yeltsin que lo sucede y demás es la negociación para concentrar todo el armamento nuclear que estaba repartido por efectivamente por las potencias de lo que luego se llamó la CIVO que todavía existe formalmente la comunidad de estados independientes y concentrarlo todo en la federación rusa ¿por qué? pues porque el armamento nuclear en cuanto al menos esté mejor y ciertamente bueno pues quiero o queremos yo creo que todos pensar en que las potencias nucleares que no que se sabe que tienen armas nucleares pero digamos que no lo declaran como por ejemplo el caso del Estado de Israel será los sus gobernantes serán lo suficientemente responsables como para no usar esa arma ¿no? pero es evidente que la multipolaridad tiene también sus problemas entonces yo no me atrevería a decir ni añoro el mundo bipolar ni me emociona el mundo multipolar simplemente yo creo que en cada orden geopolítico normalmente por ejemplo en el en el de en el primero ponernos el único laboratorio que tenemos el colega de el director de la de la escuela de ciencia política lo sabe el único laboratorio que tenemos los politólogos es la historia y luego el método comparativo que es lo único que nos permite hacerlo entonces en geopolítica es para mí el siglo XIX es casi más ilustrativo que el que el XX porque bueno está un poco más alejado lo tiene entonces claro Napoleón III efectivamente porque desarrolla una una geoestrategia frente al Reino Unido y además porque les quiere disputar la hegemonía la hegemonía la tiene el Reino Unido y aunque digamos la haya conquistado después de vencer en las guerras napoleónicas a Francia Francia sigue siendo el el enemigo o sea seguiría siendo la Unión Soviética de los Estados Unidos ¿no? Entonces eh eh era un un mundo más más seguro yo creo que que no pero también es cierto que el el mundo más parecido al nuestro el orden geopolítico más parecido al nuestro actual de la multipolaridad que es el de la rivalidad interimperial entre 1875 y 1945 nos llevó a las dos guerras mundiales el reparto colonial etcétera etcétera entonces claro cuando cuando uno lee a veces a a profesores distinguidos de relaciones internacionales afirmar rotundamente que que no que lo que tenemos es que procurar que siga siendo eh un mundo multipolar y demás pues no sé puede puede ser más romántico pero no sé yo si es más más seguro el el hecho pero vamos es yo creo que en cada momento es se ajusta se ajusta a una a una a un mundo bipolar o un mundo más más múltiple bueno un poco para responder su pregunta dos observaciones primero con el fin de la guerra fría y la construcción del nuevo orden mundial que en el en la lógica y la semántica del profesor de órdenes geopolíticos desde 1991 hasta el 2001 esa década pudiera llamarse como de época unipolar el poder norteamericano era tan avasallante que era la única potencia realmente en el mundo en esos 10 años que lo cambia los ataques terroristas del 11 de septiembre que generan también un factor nuevo la globalización del terrorismo el terrorismo nunca había tenido esas dimensiones como la tuvo a partir del 11 de septiembre empieza por ahí luego viene la crisis financiera global tuvo su origen en los Estados Unidos y afectó la financiarización de la economía que es una modalidad que también surge dentro del fenómeno de la globalización siempre ha habido un sistema financiero pero se convirtió en hegemónico dentro del sistema capitalista el hecho de que haya colapsado el sistema financiero también debilitó a Estados Unidos como única potencia en el mundo la emergencia de China por supuestamente por supuesto en principio en el ámbito económico comercial hoy día ya es una potencia militar ya China habla de tener arsenales nucleares y el mundo se hace más complicado cuando en el día de hoy la primera plana es que Putin amenaza con hacer uso de su arsenal nuclear por tanto el mundo se ha hecho mucho más complejo mucho más peligroso pero yo quería terminar con su geopolítica de las edades de los presidentes dominicanos porque Wossey Hill nunca fue electo recuerda que el berengue de Rafael Solano cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón gritaba toda la gente triunfó la revolución se va Horacio se va ya tiene la batuta Alejandrito Hill quiere decir que no fue electo entonces la comparación no es válida bueno nuevamente agradecer la presencia acogida a esta invitación que le hemos hecho al doctor Cairo y que sabemos que es el inicio de una colaboración que como muy bien dice el presidente continuará con iniciativas en el ámbito académico porque precisamente el tema de la geopolítica y más que nada de América Latina y el Caribe es lo que amerita antes de cerrar como se debe vamos a proyectar brevemente un video Heriberto Cairo es catedrático de geografía política en la Universidad Complutense de Madrid es autor del libro Geopolítica de América Latina y el Caribe el cual es parte de una colección de libros sobre geopolítica de varias regiones del mundo publicada por la editorial síntesis de España luego de poner en perspectiva a la geopolítica como disciplina académica aborda la diversidad sociodemográfica económica e histórica de la región latinoamericana y caribeña interpretando a varios autores sostiene que el origen de la expresión América Latina está vinculado a la geoestrategia imperialista de rivalidad de Napoleón III frente al mundo anglosajón analiza la geopolítica a escala global la geopolítica de los territorios a través del concepto de Estado-Nación la geopolítica de las fronteras el impacto de la guerra fría de la posguerra fría así como la integración regional para transformar el mundo hay que leer bueno buenas noches recordemos que esta es la puesta en circulación aquí en Santo Domingo de este manuscrito ustedes lo pueden encontrar acá acá afuera en nuestro lobby y adquirirlo y nada nos seguimos viendo en una siguiente entrega y esperemos que sea en las aulas para seguir estudiando muchas gracias doctor Fernández y los presentes también aplausos gracias 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 gracias